Y para toda mi gente linda de Vallenar, Candy Candy te saluda y te agradece con todo el corazón. Y para seguir bailando, todo va a llenar, otra vez se está escuchando a Candy Candy, con más amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Con un amor me enredé, su linda gente llevaré, por siempre recordaré, y siempre gritaré. Así es mi Vallenar. Vallenar, alma limpia y gente hermosa es mi Vallenar. Vallenar, yo te tengo que amar, porque soy nacido y criado en mi Vallenar. Vallenar, mujeres hermosas es mi Vallenar. Y toda la gente linda sigue disfrutando, porque Candy Candy, con amor para siempre. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Pasando por las calles de mi Vallenar, no hay invierno ni verano en mi Vallenar. Si voy, por calle Plano, o por Serrano. Estoy en un araño, donde dejé mi corazón, y en cada población un amor me enredé. Su linda gente llevaré, su linda gente llevaré, por siempre recordaré, y siempre gritaré. Así es mi Vallenar. Vallenar, alma limpia y gente hermosa es mi Vallenar. Vallenar, yo te tengo que amar, porque soy nacido y criado en mi Vallenar. Vallenar, mujeres hermosas es mi Vallenar. Vallenar, yo te tengo que amar, hasta morir. Vallenar, yo te tengo que amar, hasta morir. Vallenar, yo te tengo que amar, hasta morir. Vallenar, yo te tengo que amar. Vallenar, yo te tengo que amar, hasta morir. Vallenar, yo te tengo que amar, hasta morir. Gracias por ver el video.